¡Los momentos eran de agitación! Urquiza avanzaba victorioso. El miedo, la adulación, la ignorancia, el cansancio, la costumbre. Todo conspiraba a favor de Rosas y él en contra de sí mismo. Me fascinaba esa mirada que leía en el fondo de mi conciencia. El gobierno no sirve más que para tres cosas. Para hacer la felicidad de una familia, la de un partido o la de la patria. Rosas no logró ninguna de las tres. Una de las grandes desgracias de la buena gente es que son cobardes. ¡Paz a los hombres! ¡Gloria en las alturas! ¡Cantable en vuestras jaulas, criaturas! Rosas no era un temperamento libidioso, sino un neurótico obsceno. Rosas y Urquiza eran cosas tan parecidas como un huevo a otro huevo. ¡Aquella personalidad terrible producía todas las emociones del cariño y del temor! Verdad que el público es así, el mismo sentimiento de curiosidad que nos lleva a ver un elefante, lo hace apresurarse a oír al orador tal o a ver la hora cual. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!